Con el regreso de Matt Bisler y Graham Susie, el Sporting Kansas City quedó listo para el juego ante los Dynamo de Houston. Esta mañana estuvimos en el entrenamiento y esto fue lo que nos dijo Peter Vermees. Ganar siempre es importante, pero mañana es importante porque hay muchas cosas. Nosotros tenemos seis partidos para el final de la sesión. Puntos es muy importante. Roger Espinosa podrá jugar ya que le levantaron la fecha de suspensión. El juego es mañana a las 7 de la noche en el Children's Mercy Park. Los South Park Rangers están mentalizados en ganar su siguiente compromiso frente al Tulsa. Conversamos con Mark Dos Santos sobre su equipo y esto fue lo que nos dijo. Pero los otros están todos bien y todos activos para jugar. Creo que la equipa muy próxima que jugó contra San Antonio o LA va a ser la que va a estar en la cancha. Tulsa es una equipa complicada porque las dos veces que jugamos contra ellos ganamos 2-1, pero en los últimos minutos ellos colocaron mucha presión y casi empatamos. Ellos están ubicados en la octava posición de su conferencia. El juego es en el Swap Soccer Village el día sábado a las 7 y 30 de la noche. Para más información del deporte local, busque la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.